Rechazada por Uruguay, desde Chiclayo consideró que el expresidente tiene la oportunidad de quedarse en el Perú y demostrar su inocencia. Recalcó que debe explicar sobre si cometió o no actos de corrupción con los aportes de la empresa brasileña Odebrecht durante su segundo mandato. El también excandidato presidencial ratificó que en nuestro país no hay persecución política. El gobierno uruguayo ha tomado la mejor decisión. Hubiera sido un gran error, un gran error dar el asilo. Porque acá en el Perú no hay perseguidos políticos. Acá en el Perú se están perdiendo a los corruptos. En ese sentido creo que el presidente García tiene una gran oportunidad de quedarse acá en el país y demostrar su inocencia. Es lamentable, creo que es un caso único en el mundo, que ahora tengamos cinco expresidentes con un problema de corrupción. Al expresidente no le conviene, no le conviene pedir el asilo en otro país. A él le conviene quedarse en este país y explicar que no ha cometido otro corrupción. Y mediante un tuit el presidente Martín Vizcarra aseguró que en el Perú nadie tiene corona en relación al rechazo del asilo a Alan García en Uruguay. En tanto, miembros del gobierno y hasta representantes de la iglesia como el cardenal Pedro Barreto también saludaron la decisión del Estado uruguayo. El Ejecutivo no podía estar ajeno al pedido de asilo rechazado a Alan García Pérez. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la República, Martín Vizcarra. En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso. Un directo mensaje dio el mandatario vía su cuenta en Twitter. Incluso adjuntó el comunicado de la Cancillería en la que se da cuenta de la información que llegó desde Uruguay. Como se recuerda, ya desde hace varios días el jefe de Estado descartó que en nuestro país exista persecución política. En la misma línea se pronunció el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. En este país hay un Estado de Derecho, en este país hay democracia, en este país hay el respeto a las instituciones y por lo tanto no existe mínimamente la posibilidad de que haya existido o exista, por lo menos en nuestro periodo, persecución política. Incluso aseguró que las fronteras están en alerta. Hacer el recuerdo que pasó con el ex... Cuesti Nostrosa. Cuesti Nostrosa, ¿no? De que se fugó del país. Frente a esa situación, lo que ha hecho el Ministerio del Interior a partir de lo que es migraciones es una alerta a todos los sistemas de control de salida del país. La vicepresidenta del país, Mercedes Araos, quien fue ministra del gobierno aprista, también tuvo una posición al respecto. Saludamos la decisión del gobierno uruguayo. Reiteramos que en el Perú existe total independencia de poderes en un Estado de Derecho donde se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. El cardenal Pedro Barreto, por su parte, aseguró que en el Perú no existe persecución política, argumento que fue utilizado por García para solicitar el asilo. Tenemos ya un aval de un presidente del gobierno que reconoce que los tres poderes están, no diría en armonía, aunque ese sería el ideal, pero que están cumpliendo sus funciones y por tanto es un país democrático. Además, hizo un llamado a que tras el referéndum, el nuevo sistema de justicia cuente con mejores e intachables profesionales para asegurar su autonomía. Y tras conocer el rechazo del pedido de asilo de Alan García, la bancada aprista salió al frente para apoyar a su líder político. En conferencia de prensa, el grupo consideró el tema como cerrado. No obstante, reiteró que existe un hostigamiento contra García Pérez. Para los legisladores apristas, el frustrado asilo político es un capítulo cerrado. Expresamos nuestro respeto a esa decisión. Sin embargo, desde su perspectiva, sostienen que se pretende arrinconar al APRA y al dos veces mandatario del Perú, Alan García. García Pérez tiene impedimento de salida del país, por presuntas irregularidades en la licitación de la línea 1 del Metro de Lima. El partido aprista está acá, el partido aprista está en las calles, el partido aprista no está arrinconado. Quieren arrinconarlo, que es distinto. Nosotros somos hueso duro de roer, no crean que aquí nos vamos a dejar amilanar, o nos vamos a arrinconar, o nos vamos a sentir perseguidos. No, simplemente nosotros enfrentamos las cosas con la certeza de saber que la verdad está en nuestro lado. Dijeron que no han conversado con García Pérez, pero lo respaldan en sus decisiones. El presidente Alan García hasta este momento no es objeto de ninguna imputación. En los procesos preliminares que se han abierto, aparece en todas como testigo. Y su situación jurídica no ha variado un centímetro. Sobre la forma como ingresó y salió de la residencia del embajador de Uruguay, no brindaron mayores detalles. Bueno, eso es un tema ya cerrado. Lo importante es que él entró voluntariamente, y ahora al tener conocimiento de la decisión del soberano país de Uruguay, ha procedido al retiro. Para el APRA existe un hostigamiento, esto por la denuncia, del procurador anticorrupción Amado Enco, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en relación a la concesión del terminal portuario del Callao. Eso sin duda alguna, tiene una direccionalidad que viene de parte del gobierno. No habrán más pedidos de asilo, según la cédula parlamentaria APRISTA. Y desde el Congreso, legisladores de diferentes bancadas se mostraron a favor de la decisión de Uruguay de rechazar el pedido de asilo. El presidente Amplio se mostró satisfecho y señaló que el gobierno uruguayo entendió la causa de su viaje. No hay persecución política en el Perú. Fuerza Popular se distanció de lo que fue la posición APRISTA de persecución política en el país. El vocero fujimorista hizo estas precisiones. Nosotros no hemos viajado, no hemos presionado, simplemente nos hemos quedado esperando esa decisión. Los integrantes del Frente Amplio, que viajaron a Uruguay a responder el pedido de asilo de Alan García, también se pronunciaron. Se confirma claramente de que en el Perú se vive en democracia, que hay separación de poderes, que además lo que está afrontando el señor García es un proceso por temas de corrupción, delitos de corrupción. Y a mí me parece que este es un triunfo de la justicia peruana, pero también es un triunfo del pueblo peruano, en su planteamiento de caiga quien caiga, y tienen que caer los corruptos. Todo lo realizado por Alan García en este negado pedido de asilo significó para algunos parlamentarios la perturbación del proceso fiscal. El fiscal Domingo Pérez y el juez en su oportunidad ya debían dictar detención preliminar y luego la prisión preventiva. En ese sentido el APRA ha sido absolutamente irresponsable de pretender hacernos que ir mal a nivel internacional. La bancada APRISTA se mantuvo alejada de la prensa durante la jornada matutina del Congreso. Y la oficina desconcentrada de control interno del Ministerio Público abrió proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez a través de una resolución precisó que dicha medida es por supuestamente haber filtrado las preguntas y respuestas del interrogatorio realizado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Asimismo se detalla que estos hechos revelan indicios razonables de que Domingo Pérez habría incurrido en presunta infracción administrativa por no guardar la discreción debida y que sería considerado una falta grave. En ese sentido se dispuso que el fiscal Pérez remita un informe de descargo en un plazo de cinco días hábiles debiendo acompañar copias certificadas de documentación que lo sustente. Recalcó que en caso no cumpla con lo dispuesto se le declarará como rebelde de acuerdo al reglamento del Ministerio Público. Y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anuló la orden de impedimento de salida del país para Guido Águila e Iván Noguera. Esto luego de que el juez Hugo Núñez dictara esta medida por 18 meses contra los ex consejeros del CNM. En la resolución firmada por los magistrados José Neira, Iván Guerrero y Ramiro Bermejo se indica que en la primera instancia se hizo una fundamentación errónea al calificar la prognosis de pena a imponerse, que sería de cuatro años. Preciso que los acusados no registran antecedentes penales, por lo que la pena sería no mayor de tres años. Sin embargo, se confirmó una medida de comparecencia con restricciones como no ausentarse del lugar de residencia sin autorización de la Fiscalía y no comunicarse con los vinculados a la investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Vamos ahora a cambiar de tema. El Ministerio de Transportes denunció penalmente a la empresa Farenet encargada de realizar las revisiones técnicas de los vehículos. Esto luego que un informe de cuarto puede revelar al cobro de coimas para otorgar certificados a unidades en mal o en pésimo estado. Daban certificados truchos a vehículos en pésimo estado. Fuimos inmediatamente a solicitar justamente los videos de esos días y lo que hace la empresa es decirnos que no los tenían. Entonces, esa actitud ya nos lleva a una primera suspensión. Nosotros inmediatamente procedemos a suspender. El día sábado se le notifica a la empresa y se cierra el local. Se le pone el letrero de clausurado temporalmente e inmediatamente ya con las imágenes que hemos visto el día domingo en el programa ya tenemos las pruebas para poder actuar. En estos locales de Farenet incluso se certificaban a autos con frenos descompuestos. Dejaban circular a vehículos que representan un peligro mortal para todas las personas. Para poder iniciar otro tipo de acciones que ya vienen en denuncias sobre los ilícitos que se hayan cometido en este caso, tanto del personal como también de la entidad a la cual hemos autorizado y a la cual hemos confiado como estado para que brinde este servicio. La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones denunció penalmente a la empresa Inspecciones Técnicas Vehiculares Norwich Sociedad Anónima, cuyo nombre comercial es Farenet y cuyo gerente general es Moisés Rodríguez Reis. Está presentando una denuncia penal contra el gerente legal de Farenet y contra los que resulten responsables por tres delitos básicamente. Falsedad genérica, exposición al abandono y asociación ilícita. De momento no hay respuesta de la empresa privada. No, o sea, no se han acercado, ni siquiera los representantes o administradores de los locales han querido, digamos, brindar información. Obviamente ya lo que hicieron en ese momento fue comunicarse con sus áreas legales y seguramente van a proceder a hacer los descargos. El viceministro de Transportes en el Oque no tienen las herramientas legales para hacer labores de inteligencia. Freno, luces, motor, freno ahorita. Por estos actos ilícitos fueron clausurados los locales de Farenet. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público.